¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Roblox Y chicos, el día de hoy estamos en un Ovi donde se supone que al entrar va a cambiar de color O bueno, no tendría ningún color, así que vamos a probarlo Y ya saben chicos que si ustedes quieren jugar esta clase de juegos El link va a estar fijado en el primer comentario, si no, en la descripción de este video Para que ustedes también lo puedan jugar ¡Wow! Tiene estas tres opciones, en blanco y negro, en este que aquí viene el nombre Y tritanofobia, o tritanopía, no sé cómo se pronuncia chicos A ver, nosotros lo vamos a jugar en blanco y negro Porque más adelante creo que va a estar más difícil Ok, y aquí empezamos ¡Ah! Esto es para poder ver el color ¡Eh! Bien y mal Vamos a poder identificar chicos, cuál es el verde y el rojo O sea, cuál está bien y cuál está mal Si aplastamos aquí, pero vamos a intentar cruzar Sin eso, ya que aquí se ve claramente cómo podemos pasar ¡Ah! Y sí que me hace perder chicos Muy bien, vamos a intentar pasar esto No tengo que tocar lo rojo, pero sí lo verde Aquí se puede identificar poquito Y vamos a tratar de pasar todo esto Ok, no hay checkpoint Están los botones aquí, pero no veo ningún checkpoint Y todo esto tiene tiempo chicos Todo esto tiene tiempo Disculpen el gallo de fondo Y pues también los ruidos chicos Parece que siempre ¡Ah! Parece que siempre elijo el momento en el que ¡Uy! Ok Trampa Todos estos colores matan, ¿no? ¿O solamente el rojo? ¡No! Ok ¡Ah! Ya no sé bien qué color es el que me hace perder y cuál No, todos son casi iguales Voy a saltar este por si acaso Y nos vamos a ir por... ¡No! Si no salto no me voy a ir por ningún sitio Ok Chicos Yo siempre tardo... ¿Me regresé? No, sí muy bien Yo siempre tardo mucho en subir los videos Porque tengo que esperar hasta que los gallos dejan de hacer su ruido Pero parece que siempre esperan A que yo empiece a grabar para empezar a hacer ruido Vamos a irnos por aquí Yo creo que el rojo ese me mataba O digo yo que era rojo Ya ni siquiera sé por dónde es Si es por aquí, es por allá Si es el rojo, es azul Así como hace rato chicos Yo creí que todos me mataban Pero no Cada uno era de diferente color Y yo creí que todos eran rojos Vamos bien, ¿no? Según yo sí vamos bien Ok Por aquí Sin tocar nada de esos palitos Porque creo que uno era rojo Por acá saltamos esa línea Y listo ¿Se imaginan chicos? Que no eran ni de color rojo Y yo ya estaba toda... ¡Aaah! ¿Por qué me fui de lado? ¡No! Esta vez sí fue mi culpa chicos Está... Ok Ok Vamos bien, ¿no? ¡No! ¡Ay sí! No pasó nada Creí que esa era una línea roja Y perdía Vamos por aquí Pues no está tan difícil Como creí que estaría Al inicio sí se me dificultó Casi nada Pero como pueden ver Vamos muy bien No sé muy bien Qué partes tengo que tocar Y qué partes sí Pero creo que lo estoy haciendo De maravilla chicos O será que ya sé O me doy una idea De qué cosas Me podrían hacer perder Vamos por aquí Vamos por acá No sé si hay partes Que me lo estén facilitando El juego Porque elegí este tono Bueno, esta opción Vamos bien Vamos bien Vamos bien chicos Vamos Muy bien No tengo que tocar esa línea Porque creo que es roja Y... ¡Listo! Yo creo que voy muy bien chicos ¿Creen que los otros Estén difícil también? ¿O no? Hmm... Después lo vamos a intentar Porque creo que Esto está siendo bastante fácil Ya llevamos el 70% En 3 minutos Según esto Pero es que yo me quedo Pausada Cuando empiezan los ruidos Chicos Vamos a saltar esto No vaya a ser Que me hagan perder Y creo que voy Bastante bien Por el momento Allá ¡Ay! No, no lo quiero poner En mis favoritos Porque me saltó el cartel ¡Ah! El cartel ¿Y por qué me regresó Hasta acá? Ah, es porque no toqué esto Tengo que tocar Esas plataformas Yo ya iba más para allá Chicos ¡Qué trampa! ¡Qué trampa chicos! Ok Entonces los cuadritos Estos son Los checkpoints Y como me salté aquel Pues perdí Sí, muy bien ¿Verdad? Todo esto ya me lo había pasado yo ¡Qué tristeza más grande chicos! Yo ya iba muy avanzada ¿Dónde fue que perdí? Por acá, ¿verdad? Por esto no Más adelantito Ya iba casi por la misma dirección Pero del lado contrario Aquí fue donde perdí yo Aquí Aquí Listo, listo, listo Ya que esto se ve muy fácil Y no creo que se me haya complicado Tanto Estas son las M O las W Del Waldonuts Vamos bien, ¿no? ¡Sí! Ya llegamos a la meta Ok Tengo que tocar el botón Ok, para cambiar de color Y para dar color ¿O cuál era cuál? Ya no sé Pero me lo crucé chicos Y aquí me puedo pintar Les digo que estaba súper fácil No sé por qué me sale En 98 Si ya toqué todo esto De por aquí ¿Tengo que tocar algún otro checkpoint? ¿O algo no me está contando chicos? Creo que algo no me está contando Ok, por aquí Ya tenemos esto ¿Cómo puedo reiniciarlo? Esto para quitar el sombrero Yo lo quiero reiniciar chicos Ok No lo puedo abrir chicos ¿Y aquí? No, no quiero nada Eh, pues no sé cómo reiniciarlo chicos Eh, puedo conseguir Uh, los regalos estos Pues el tiempo no se detiene Y yo en serio que ya me lo crucé No sé si me tengo que esperar Hasta que se abra este trofeo O no sé chicos Este para el editor de Avatar Pero no se abre Para resetear mi ropa Mmm, pues ya llegué al final Y quería intentar pasarlo O probar por lo menos Los otros dos De colores diferentes Pero no, no lo encuentro chicos No lo encuentro como les digo Ya toqué aquí Ya toqué acá Y no veo que nada cambie Así que Uh, esto es skip Hasta el final Pero ni siquiera me salta chicos El skip ese Porque pues yo supongo Que ya llegué al final Aunque aquí no me pare Ni el tiempo Ni esto Así que pues bueno chicos Este obvi está Yo creo que bugeado Porque pues ya no me dieron Lo final Y yo quería seguir pasando Este obvi en otros Pues cromas O no sé cómo se le diga Así que pues chicos Nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau